El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, emplazó al actual gobierno de turno a poder voltear su mirada a la región de Puno, debido a la ola de protestas. Fue un escenario muy difícil porque vivimos momentos de conflicto. Le pido al gobierno reflexión, le pido que voltee su mirada a las regiones, a las provincias y a los distritos, que es donde está la gente más necesitada. Por otro lado, señaló que varias autoridades de la región Puno vienen pidiendo que desde el gobierno central se haga un mea culpa con la finalidad de asumir responsabilidades sobre las personas fallecidas durante los enfrentamientos. En forma conjunta nos hemos ratificado sobre este pedido desde el gobierno regional y esperamos que se mea culpa sobre algunos actos que ha habido del gobierno. Al respecto de las protestas convocadas para este jueves 27 de julio, señaló que respeta la postura de la población al tiempo de indicar que las manifestaciones se pueden realizar de manera pacífica para evitar enfrentamientos. En todo su derecho, en todo su derecho, respetamos el derecho a la huelga, a la manifestación. No digo que le pide que todo sea de forma alturada, respetando siempre la propiedad pública.